Te invito a que me acompañes el día de hoy para que conozcas varias de mis fragancias de la marca Versace Que son fragancias que ya tienen algo de tiempo en el mercado Algunas muy conocidas y otras que espero que conozcas y que las tengas en tu colección Y arrancamos como siempre con la número 1 Te voy a hablar de tres de la línea de Versace Pour Homme Esa línea de Versace Pour Homme únicamente tuvo tres fragancias y curiosamente ya no sacó ninguna otra Yo no dudo que en el futuro a lo mejor venga alguna otra con algún otro aroma O vamos a esperar a ver qué pasa La primera es esta, la famosísima Versace Pour Homme Simplemente se llama así, Versace Pour Homme La botella de todas en esta línea de Versace es igualita en la misma forma y estilo Con la medusa aquí, con un sello de la medusa en medio Y tiene una forma así medio pues medio panzoncita se pudiera decir Y tiene por ahí también el logo este de distintivo de Versace Esta fragancia usualmente la comparan con algunas otras que tiene ese toque fresco Pero esta para mí es una fragancia súper segura Una que tienes que usar en cualquier día que vas a la oficina Cuando vas a alguna fiesta al aire libre Esta fragancia es un aroma placentero y un aroma que no va a ofender a nadie Pero que al contrario a todo el mundo le va a encantar Porque tiene seriedad, tiene presencia, pero a la vez tiene un simple aroma fresco, rico Que dice, ah mira, que rico huele, huele limpio Esa tonalidad de oler a limpio es lo que tiene esta fragancia de Versace Pour Homme ¿Y qué tiene esta fragancia en su composición? Pues tiene notas cítricas, tiene por ahí también la nota de rosa Tiene por ahí cedro, tonka para darle un poquito de dulzor Y definitivamente logran con ese objetivo esas notas que tiene esta fragancia de Versace Pour Homme Una fragancia que inició con esta línea en el año 2008 Una fragancia que sí, es del Rey de las Freshies De Alberto Morillas Entonces, ¿qué más podías esperar? Pues una fragancia que también tenga una tonalidad que a veces se parece a Acqua de Gio Por ahí, y pues curiosamente son del mismo Así que, ¿por qué no iba a ser su creación muy similar a algunas otras que ya tuviera en el mercado Y que fueran fragancias seguras y que supiera que van a ser ganadoras Esta fragancia se sigue vendiendo, esta fragancia sigue existiendo en el mercado Así que no la dejes pasar si no la tienes Que a estas alturas del partido, si no tienes esta fragancia y no la conoces Créeme que no sabes nada de fragancias O no te puedes llamar un adicto a las fragancias porque sin esta no lo eres Pasan algunos años y se saca otra fragancia De hecho, pasaron varios años antes de volver a sacar esta fragancia Un flanker de la primera de la línea El año 2013 corría por ahí Se empezaba a hypear y se empezaba a utilizar mucho las fragancias Con la nota de Oud Se empezó a hacer un poquito más amigable el Oud Y se empezó a traer a fragancias de diseñador Que dijeron, vamos a experimentar y vamos a ver si a la gente le gusta ese aroma Pero no hacerlo tan oriental Simplemente traer Oud y mezclarlo con otras notas que hiciera un poco ligero, llevable, amigable Entonces aparece al mercado esta fragancia de Versace Por Oud Noir Esta fragancia cuando yo empecé con el canal La quería comprar y no estaba descontinuada pero estaba muy difícil de encontrar Y de hecho no sé si en un punto dejó de salir o dejó de existir Porque no la encontrabas por ningún lado o la encontrabas muy cara Finalmente yo me pude hacer de una botella de estas hace un par de meses atrás La compré en Amazon Estados Unidos a un precio razonable Que dije, ¿por qué no la voy a tener si tanto tiempo la estuve buscando? ¿Y por qué no la voy a tener ya finalmente en mi colección? ¿Qué les puedo decir de esta fragancia? Que tiene notas muy ricas Pimienta negra, como naranja sanguina, como azafrán, resina de olíbano Y obviamente la nota de Oud Pero con todas esas notas adicionales o anteriores que les acabo de decir Pues le da una tonalidad un poquito más tranquila Oh sorpresa Que si yo esta fragancia lo hubiera conseguido en aquel entonces Cuando la realmente empezaba con el canal Y quería tener esa fragancia que estaba muy en el hype Me hubiera vuelto loco y lo hubiera amado Pero hoy en día que la huelo y que la olfateo Me gusta pero no me encanta Me gusta pero no me sorprende Me gusta y si la uso y la he estado usando Pero ya le encontré un parecido Y se parece bastante a Oud Wood de Tom Ford O a todos sus derivados Y como la de Dunhill Icon Absolute Por ahí andan otros clones inclusive de Oud Wood Inclusive el clon de la de Oud y Wood de Mason Alhambra También huele muy similar a esta En aquel entonces me hubiera vuelto loco este aroma De a mi me encanta la nota de Oud Sin embargo en estas fechas ya Hoy en día creo que esta fragancia No saca la lágrima al menos a mi Y créanme que pues si hubiera pagado mucho dinero en ese entonces Y hoy en día hubiera encontrado Que se parece a algo que es muy barato Me hubiera dejado a topes en la pared Si tu quieres conocer el Oud en una forma amigable Si quieres conocer el Oud que se parece a Tom Ford Wood Pues esta de Versace Pour Homme Pero la versión Oud Noir en el mismo estilo de botella Que todas las demás o las otras dos de la línea Te la recomiendo Realmente el aroma es bueno Pero a mi honestamente a esas alturas del partido Ya no me sorprendió Pero está encantador Para gente que no conoce la nota de Oud Esta fragancia le va a encantar Nos trasladamos al año 2016 En una época en donde la nota de Ambroxan Se empezaba a utilizar bastante Y todo por causa de Alberto Morillas Y Alberto Morillas curiosamente Es el autor también de esta fragancia Otro flanker de esta línea de Pour Homme El último flanker de la Né Pour Homme Versace Pour Homme Pero esta que se llama Dylan Blue Esta fragancia tiene por aquí también El signo o lo que es el logo de Versace Con el mismo estilo de botella Pero este en un azul profundo Que me gusta bastante Esta fragancia tiene todas las características De las fragancias de Alberto Morillas Y en ese entonces estaba por ahí también saliendo Muy de moda ya Dior Savage Andaban por ahí también unas de Salvatore Ferragamo Acua Esenciales, Acua Esenciales Blue Curiosamente también de Alberto Morillas Y creo que Alberto Morillas andaba cargando por ahí Con su portafolio y sus muestrecitas Y andaba ofreciéndolas a todo mundo Porque hay muchas fragancias en el mercado Que afortunadamente Y digo afortunadamente porque el aroma es rico Pero andan muchas que se parecen Y pudieras llegar a ser confundido Con otra fragancia Si por ejemplo traes la de Acua Esenciales Blue Y de repente te huelen y dices Ah, traes Dylan Blue No, traigo la otra Entonces aquí es una fragancia Que creo yo que esa fórmula La anduvieron manejando en diferentes marcas Aprovechando el hype Aprovechando que el aroma es riquísimo El aroma aquí quedó Con ese esprayazo aparte en el papel Y de veras es un aroma que a mí me encanta Porque tiene presencia y elegancia Tiene, no sé, eso que a las mujeres les encanta A ti también te encanta Porque es una fragancia que puedes vestir De traje y corbata Y la puedes vestir de jeans A alguna playera Sin ningún problema Porque tiene esos rangos amplios de uso Creo que esta fragancia Con notas cítricas Notas acuáticas Obviamente la nota de Ambroxan Incienso Tonka También por ahí pimienta negra Le da una complejidad Y se conjugan muy bien todas las notas Para hacer una fragancia muy robusta En cuanto al aroma De veras que esta creo que es una Que pasó no tan así Como que hubo un tiempo que fue muy hypeada Y creo que hoy en día En este año 2023 La gente ya no habla tanto De esta de Versace Dylan Blue Y quiero pensar Y quiero llegar a creer Que viniendo de Alberto Morillas Creador de Acqua de Gio Y todos los otros flankers Esta pudiera estar muy bien O mejor Que muchos de los otros flankers Que salieron por ahí De Acqua de Gio Algunos que no se han vendido bastante O algunos que son muy repetitivos Profumo, perfumo, profundo Whatever Y esta créanme que hoy en día Yo la seguiré usando Olvídate que si no dura Que si dura Eso es otro boleto Pero también te puede reaplicar Las veces que quieras Porque esta deliciosa fragancia De Versace Pour Homme Dylan Blue Es la tercera De esta línea Que se tardó algunos años Entre flanker y flanker Pero creo yo que es porque Si estaban esperando Que Alberto Morillas Le hiciera otra vez una fragancia Pues andaba muy ocupado Porque tiene muchos clientes Y muchas otras fragancias Que tiene por ahí Esas son las tres De la línea Pour Homme Pero adicionalmente Voy a presentarte Dos rápidamente También para que veas Que son unas fragancias Queridas y adoradas Y también unas que iniciaron Con un cambio En la perfumería Esta es del año 2012 No es de Alberto Morillas Afortunadamente Bueno O desafortunadamente para él Porque si es una fragancia También Que marcó Un antes y un después Del año 2012 Y traíamos esta fragancia De Versace Eros De la cual no tengo la caja Y miren Se alcanza a ver por ahí El nivel de líquido Donde está Está por arriba De la cabeza de la medusa Y esta fragancia Aunque tengo ya Varios años con ella Pero que desde que Inicié con el canal No la he usado tanto Porque las veces que la he usado Esa es una fragancia potente Sé que después salió La Parfum O la Ode Parfum Y créanme que yo no necesito Esas porque Esta es un batch viejo De los batches primeros Y créanme que huele Súper potente Las veces que la he usado De veras que Es una fragancia Que llena un cuarto Honestamente Llena una habitación Y no necesitas más Que un par de esprayazos Esta fragancia Muy muy dulce Una fragancia Diseñada Creo yo Para ir al antro Ir de fiesta Ir a bailar Y donde vas a sudar mucho Y aún así Te va a seguir Durando el aroma De esta fragancia Menta Manzana verde Le dan una salida Muy característica A esta fragancia Pero después La nota de tonka Y ambroxan En esta ya venía El ambroxan Ya se estaba utilizando El ambroxan 2012 Y cerrando Con un toque De vainilla Muy prominente Junto con otras maderas Pero esta fragancia La componen Entonces Menta Manzana verde Ambroxan Y vainilla Creo que es lo que más Se nota En esta deliciosa Fragancia Que es Eros de Versace Que a mi Si alguien me pregunta Hoy en día Que fragancia Me recomiendas Para ir al antro Esta te la seguiré Recomendando A ti como jovencito Porque es un aroma Que creo que Aunque es del año 2012 Estamos hablando De 10, 11, 12 años Después Casi Todavía sigue Para mi Estando vigente Ese aroma Y es un aroma Fiestero Que si te tienes Que poner mucho más Porque a lo mejor Ya no dura O no tiene la potencia Que tenía esta original En aquellos ayeres Pues no importa Lo sigues haciendo Porque no es una Fragancia tan cara Tampoco Así que Te recomiendo Esta también De Versace Eros Otra más De la línea De Versace Pero esta ya Es de otra línea Y en el 2018 Sale una Que es una contraparte De las tres Eros La de Toilette La Parfum Y la de Parfum Que salieron por ahí En años divididos Pero tratando de hacer Que pues no muriera La marca No muriera el aroma Así que Pues sale una fragancia Que yo cuando la compré Y por ahí tengo video Por aquí te voy a dejar El link para que vayas Y lo veas Dos videos creo Que tengo de esta fragancia Una en donde Dije que era Una fragancia Que olía sudor Y otra donde ya Creo que recapacito Un poco Y empiezo a oler Diferente Con un diferente aroma Esta fragancia Que es nada más Y nada menos Que Versace Eros Flame Esta fragancia Con una caja roja Hacerle honor Al nombre De Flame De Flama Con el mismo estilo De botella Que pues Su prima hermana O su hermana Lo que es Versace Eros La normal Me gusta el estilo De la botella También la medusa Todo lo que da Aquí en la tapadera Y el aroma De esta fragancia Si es Raro Encantador Le voy a contar Una anécdota Rápidamente Yo cuando la compré Fui a una perfumería La compré La probé Me gustó Me encantó Me la llevé Ya traía yo Los esprayazos En la piel Y voy manejando Ya después Unas cuadras Más adelante Y empiezo A oler Así como algo Como sudor Y digo Que sudor Pues era esta fragancia De Versace Eros Flame Porque tiene una nota Que interactúa Muy raro Y una nota Que para ese entonces Nunca había probado Ninguna otra fragancia Y no la conocía Una fragancia Que tampoco Es de Alberto Morillas Esta es de Oliver Puchox Y esta fragancia Tiene Por ahí Una nota Muy característica Que es La nota De Shinoto Es un cítrico Que no se utiliza mucho Al menos aquí en México O no sé Si se llama De alguna otra manera Pero se utiliza mucho En Europa Se utiliza mucho También para allá Por Argentina Por aquellos lados De América Pero nunca lo vio Alfateado Acompañada de otras notas Como lo son Vainilla Tonka Pimienta Geranio Incluso más cítricos Como oler limón Y mandarina Pero si tiene Si tiene una tonalidad Que de repente Dices tú Huele Huele como a sudor Y oler a sudor Pues de repente Creo que es un poco Sexy Se puede decir Y pues al final de cuentas Terminé aceptando Esta fragancia Aunque Creo que es una fragancia Que está por ahí Muy mal rankeada Una fragancia Que creo que La gente no utiliza mucho Por si tú Querías saber Si esta fragancia De Versace Eros Flame Vale la pena A estas alturas En este año 2023 Yo te puedo decir Que sí Que es una fragancia Que vale la pena Usar Un aroma Que tiene también Pues un toque Un poco más casual Más que elegante Y si quieres Y si quieres Que te digan Que hueles a sudor No No te lo van a decir Bueno Tiene un toquecito Cítrico Ni modo Ese toque No sé Consigue una Fruta Esa de chinoto Para que La huelas Por si sola Y a lo mejor Me vas a la razón Pero al final de cuentas Como te decía Oler a sudor Es sexy Así que si quieres Ser sexy Versace Eros Flame Es la fragancia Con la que cierro Este listado Y una que debes De tener En la caja También fuego Fuego Muy muy bonita Hermanos aquí te dejo Estas fragancias De mi colección Que son de la marca Versace Toda una línea La Versace Prom Y estas otras dos Extras Para que conozcas Un poquito más Acerca de ellas Porque si no tienes Ninguna de estas En tu colección Creo que ya es tiempo De que las tengas Porque vienen De Algunas vienen Del 2008 2012 Vienen por ahí Creo que la más nueva Es del 2018 Y esta es la de Versace El flame Y el 2018 Ya pasó Hace varias Centurias Atrás Así que Búscalas Y si las tienes Por ahí en los comentarios Házmelo saber Pero estoy seguro Que me haces la razón Con casi todas ellas Que son geniales Yo soy Manny Seves Y si ya lo sabes Que hoy viene Es una opción Es una necesidad Así que hazlo siempre Pásala bien Cuídate mucho Y nos vemos por aquí En un próximo video Goodbye Chau MagDA Chau 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 Gracias por ver el video.